R de Éxito, episodio 243. Todo el mundo tiene algo que decir y en verdad tú tienes que escucharte a ti mismo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy, recetadeléxito.com, diagonal, reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, reto. Muy contento porque estoy con Mónica Guzmán Subieta. Mónica, ¿lista para parrilla? Lista, listísima. Mónica Guzmán Subieta es coreógrafa y bailarina profesional. Estudió danza en Lindenwood University en Estados Unidos, teatro y pilates en Broadway's Dance Center en Nueva York. Ha trabajado para Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosas, Celia Cruz y Cheo Feliciano, entre otros. Es fundadora de Estudio Nueve Panamá, presentadora de televisión del programa de fitness y salud. Fiesta party con Mónica Guzmán Subieta, autora del genial libro Entre Tacones y Biberones y creadora del blog Mi Vida Doméstica. Mónica, bienvenida a Receta del Éxito, amiga. Amplió un poquito esa presentación. Si quedó algo por fuera y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente a tu alrededor no sepa de ti, de la persona, de tu vida personal. Bueno, primero que todo, gracias por tenerme, gracias por invitarme. Espero que los que escuchan se inspiren. Si no me conocían, que me conozcan, que me estoquen. Soy súper accesible. Respondo, soy unipresencial. No tengo asistentes, yo hago todo. Bueno, nada más quiero decir gracias por invitarme, por escucharnos. Algo que no sepan de mí, no les puedo decir porque creo que todo lo digo. Soy un desastre. Eres bien transparente. Ahora, Mónica, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito que preparaban en casa cuando eras niña? ¿Cuál era? El sancocho, que es la sopa panameña de pollo. ¿Sancocho? Ajá. ¿Sopa panameña de pollo? Eso me imagino que tiene verduras, el pollito y tal. Yuca, culantro. Sí, es bien cargado, o sea, es espesa. Y es típica, después de un viernes en la noche, saliste, bailaste, tomaste unos tragos y te tomaste esa sopa en la mañana, algo así más o menos. Así es, es típica de el sábado, el mediodía, mi madrina hacía el sancocho para que todos fuéramos a su casa y echáramos los cuentos del viernes anterior. Muy inteligente. Qué rico. Ahora sí, Mónica, vamos a hablar de esto que nos encanta, el emprendimiento, de tu zona de genio, de tu área de éxito. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi fortaleza como emprendedora es esta, esto es lo mío, ¿cuál sería? Yo creo que soy muy, muy, muy trabajadora y muy, yo todo lo apunto en una agenda de papel, no en el celular, o sea, no se me queda sin batería, no, se me quedó dentro de la cartera, es que me bajé a la playa y se mojo, o sea, eso a mí no me va a pasar. Yo tengo una agenda de papel y soy muy disciplinada con lo que tengo que hacer a diario. O sea, si me toca tomarme una foto, hacer un post, llamar a no sé quién cita, ahora mandar este email y yo voy apuntando todo en mi agenda, que también es como mi estacionamiento de las ideas. Fíjate, eso de la agenda de papel es tan antiguo, pero tan efectivo. Como decía Confucio en alguna oportunidad, decía, la más pálida de las tintas es más fuerte que la mejor de las memorias. Anotarlo todo, mi gente de éxito, es supremamente clave y crítico para cualquier emprendedor. Ahora, si tuvieras que compartir un tip específico para mi gente de éxito, para los emprendedores, algo que todos deberíamos saber, pero según tú probablemente no sepamos. ¿Qué tip podemos llevarnos de Mónica, Guzmán, Subieta en el día de hoy? Pienso que lo más importante que cada persona debe saber es que todos somos únicos y lo que mi receta, mi special sauce es mía y a alguien le va a encantar. La tuya es tuya y a alguien le va a encantar. No todos nos tenemos que ver igual, yo siempre lo digo, como el cuerpo, soy bailarina. No todas debemos tener las mismas tallas, la misma nalga, la misma parte de adelante, la misma parte de atrás. O sea, si imagínate, nos gustarán todos el mismo hombre, todos tuviéramos el mismo esposo. A eso no se puede, necesitamos variar y realmente creer en lo que uno puede aportar, porque lo que nosotros tenemos pues es único y a alguien definitivamente le va a funcionar. Definitivamente, mi gente, tú eres la única persona que puede ser la mejor versión de ti, así que esa autenticidad que dice Mónica es clave. Me encanta eso, Mónica. Ahora, tú sabes que esto del emprendimiento, de crear tu negocio, de tus redes, cualquier forma de generar dinero que sea diferente, ¿verdad? Cualquiera, que no sean los métodos tradicionales de un empleo. Es como una montaña rusa. Hay altos y bajos y sobre todo hay un momento en el que decías, wow, por aquí es que me voy a ir. Ese eureka. ¿Podrías contarnos esa historia? ¿En qué momento viste todos los ingredientes alineados y dijiste, por aquí me voy? ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia para vivirla contigo. Realmente yo toda mi vida fui muy artística y soy bailarina. Desde que soy pequeña, pues yo estaba como en programas de televisión bailando, metiéndome en competencias, todo esto, pero no estaba de moda ser bailarina. O sea, ser bailarina era bueno, serás bailarina de ballet y te vas a morir de hambre. Además, soy muy baja, así que no he tenido un cuerpo de bailarina de ballet. O sea, no hagan ni cinco centavos por mí, pero gracias a Dios, mis papás me apoyaron y me dijeron, bueno, si tú quieres bailar, ni modo, Mónica, baila. Pero sí me hicieron estudiar, por ejemplo, administración de empresa, que es algo que uso sin querer queriendo. O sea, a mí no me interesaba ni un Excel, pero lo sé hacer. Entonces, yo en mi mente artística, yo quería ser Jennifer López. Ah, ok. Un día iba a llegar y yo iba a ser Jennifer López. Claramente yo no me estaba preparando para ser Jennifer López. Yo era una buena bailarina, yo era muy creative y yo conversaba con todo el mundo. Así es que yo siempre quedaba como parada en algún lugar, pero no me estaba preparando realmente per se. Entonces también ese es un consejo que yo le doy a todos los emprendedores. Tú puedes querer ser algo, pero te estás preparando, estás subiendo los escalones o cómo vas a llegar ahí arriba. Entonces, bueno, yo me fui a New York, yo serví mesas. O sea, hice absolutamente todo lo que se tenía que hacer. Fui a las audiciones. No tenía los papeles que correspondían porque no soy americana, así es que no tenía ni siquiera papeles. Y ahí, pues yo luchaba a ver quién me iba a sponsor y todo esto. Hasta que, bueno, me tocó regresarme a Panamá. Muy, muy triste, con depresión. Yo estaba como ahí a la vida, no lo logré. ¿Qué va a pasar? Y realmente todo fluyó cuando me di cuenta que no iba a ser Jennifer López y que iba a ser Mónica Guzmán Subieta. Y realmente ahí fue donde explotó mi creatividad. Fue cuando abrí la escuela, cuando me puse a bailar. Realmente, por ejemplo, cuando me casé, tuve mis hijos. Yo no podía creer la cantidad de responsabilidad que podía haber sobre un ser humano. O sea, ahora tengo que cocinar todos los días la medicina, la fiebre, bañarme, esto qué es. Y yo empecé a escribir un blog, pero no era un blog. Yo empecé a escribir una opinión en mi Facebook. Mientras que me ordeñaba, afuera de mi cuarto para no despertar a mi esposo. O sea, todo esto era como el universo alineándose y diciéndome, Mónica, este es tu camino. O sea, realmente ya no eres Jennifer López, ya. Tira esa toalla, vente por aquí. Cuando yo empecé a escribir, un periódico importante en Panamá, pues me contactaron para ver si quería una columna semanal. Y ahí fue donde yo dije, bueno, realmente yo no soy escritora. Yo hablo elocuentemente y escribo así, pero yo no sé escribir. Yo soy bailarina. Y me dicen, no, yo te ayudo. Me dijo el editor. Y yo le dije, yo te voy a dar todos los escritos un mes antes para que tú me edites y me corrija. Entonces ahí es donde entraba mi disciplina de escribir. O sea, yo me sentaba y yo decía, ok, toca escribir cuatro. Pero 300 words, essay, ahorita. Y me ponía hasta y con ideas buenas. Entonces todo eso pasó. De ahí vino YouTube, la televisión, todo esto. Y se formó un blog gigante que se llama Mi vida doméstica, que se convirtió en una obra de teatro, que fue sold out en Panamá, donde yo cantaba, pero doblaba. Entonces decían, Mónica se creía Jennifer López, pero ella no es. Ella es Mónica Guzmán. O sea, hicieron una parodia de todo lo que yo en verdad pensé que yo quería hacer y ahora pues no puedo estar más feliz. Yo pienso que el universo me ayudó y me encaminó y me jaló el pelo y me dijo, es por aquí, amiga. Es por aquí. Ahora, fíjate, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Y cómo generas dinero hoy? Show me the money. Show me the money. Ok. Panamá es un mercado pequeño a comparación con ustedes en Estados Unidos, por supuesto. Nosotros somos como 6 millones de habitantes. El Instagram y las redes sociales pues se ha vuelto súper famoso. Y para mí, yo digo, pues, ganchito para mí que yo venía encabezada, pero fue sin querer. O sea, fue porque salió del periódico cuando yo estaba escribiendo. Entonces mi modelo de negocio en la realidad era, yo hace 10 años abrí una escuela de baile con un equipo fenomenal y era como siempre decía, yo me reúno de la gente lo mejor. O sea, que sean mejores que yo, para mí mejor, que todas brillen y yo voy aquí manejándole el camión, pero acá todo el mundo es una estrella. Entonces tengo un equipo inmenso, espectacular en Estudio 9, donde hacemos bailes, viajamos a Disney World, al Broadway Dance, en New York. Entonces eso a mí me ayudó pues a ser creativa, a que mi mente fluyera porque realmente yo no puedo quedarme tranquila. Y de ahí pues mi vida doméstica nació paralelo cuando yo empecé a tener hijos y a tener una vida familiar y empecé a escribir siempre, siempre, siempre. Entonces mi modelo de negocio es, por supuesto, mi escuela, que es una escuela de danza. Tengo tres escuelas en Panamá con socias espectaculares. Viajamos, vendemos la ropa, todo lo que tenga que ver con la escuela, ¿sí? Hacemos un show a fin de año donde vendemos boletos y la escuela pues es una forma de ingreso para mí. Pero el Instagram y las redes sociales en Panamá son muy importantes. O sea, la parte de la televisión va a las redes sociales. Entonces si una Nescafé, si un Samsung, si un Lexus quiere pautar, ellos buscan influencers mamá. Yo claramente estoy en esa lista de un influencer mamá. Y entonces ahí ellos empiezan a dividir su presupuesto de mercadeo. Y bueno, gracias a Dios me han tocado marcas divinas que han trabajado conmigo como Samsung, Lexus, Guess y he hecho hasta campañas internacionales. Y a eso también le quiero decir a los emprendedores. Ustedes pueden ser todo lo que ustedes quieran ser. Yo mido cinco pies, dos. Mi cuerpo es natural de dos cesáreas. O sea, con similitis, con todas las cosas que, defectos que se puede tener en una mujer que es madre. Y yo toco la puerta y digo, no, yo sí puedo. Mira, yo te puedo ofrecer esto. Vamos a hacer. Qué bien. Me encanta. Me encanta esa historia. Me encanta tu personalidad y la forma auténtica que tienes de decirla. Y estoy seguro que muchísima gente se ve identificada y por eso es que has llegado a ese punto de popularidad en tus redes y todo eso. Entonces, para entender un poquito más tu modelo de negocio, tienes obviamente un negocio físico que es tu academia de baile y monetizas todo lo que es franelas y todo este tipo de productos, ¿verdad? Show. Montamos shows y cobramos pues las entradas. Excelente. Y aparte de eso, como eres un influencer mamá hispana, pues también tienes esa otra fuente de ingresos. O sea que todos los huevos no están en la misma canasta, sino tienes distintas maneras de generar dinero. Además que eres supremamente auténtica. Ustedes la escuchan. Es Mónica Guzmán, su dieta. Así que importante, mi gente, de éxito. Mantén tu identidad. No quieras ser otra persona. Sé simplemente la mejor versión tuya. Correcto. Ahora, Mónica, en esto del emprendimiento normalmente hay altos y bajos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti como emprendedora hasta hoy? Pero cuéntanos qué sucedió, por qué quizás llorabas o estabas en esa posición para después saber cuál es la mayor lección de ese momento. Ok, mira, pienso que es lo más difícil. Creo que como he sido artista, no sé si eres artista o si fuiste artista. En su momento creo que esto es un poquito de ser artista. No saber cuánto dinero te va, o sea, cuánto dinero vas a sacar del esfuerzo que estás haciendo. Te da un poco de ansiedad. Ok, entonces a veces estas no son todas las ideas que yo he tenido. Estas son dos de mis ideas. Yo he tenido 1500 ideas que no salieron. Exacto. Por ejemplo, yo tengo un reel para Netflix, que un señor que fue mi jefe, que era argentino, se inspiró, lo escribió. Yo dije, claro que sí, armemos eso. Gasté un montón de horas para no estar con mi familia. Era cuando mis hijos estaban pequeños. Grabé, gasté dinero que era de mi hogar. Y bueno, ese reel está ahí, engavetado como avatar. Avatar lo engavetaron siete años. Oh, Dios mío. Entonces yo digo, o sea, porque claro, me dicen, no, pero si tú tienes personalidad, no, pero Mónica, tú lo vas a lograr. No lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Aquí estoy tratando de hacerlo y no me sale. Pero bueno, yo traté, yo lo hice. Eso es lo que yo quería hacer en ese momento. Y ese ha sido uno de mis fracasos. O sea, que realmente yo dije, me equivoqué. No debí habernos metido en eso. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la mayor lección que te quedó de eso? Bueno, creo que la mayor lección es que probablemente ese no era mi camino. O sea, que tenía que buscar otra cosa que hacer. Y listo, ya fue. Ya estuvo la televisión o el Netflix o el Amazon o donde sea que estaba buscando yo. O sea, yo no tenía ni un contacto. Yo no conocía a nadie. Yo lo hice porque yo quería que hay un reel. ¿Y qué haces con eso? Hay que pivotear. Hay que preparar suficiente para poderlo llegar a donde tenía que llegar a ese punto. Hay que ajustarse, ¿no? Muchas veces cuando tenemos una meta, un camino trazado, a veces ese es el camino que nos lleva al destino real, que es otro destino totalmente al que habíamos anticipado. Y fíjate, ahora este es el resultado. Y hasta ahora, Mónica, ¿cuál ha sido el momento más sabroso, sabroso que has tenido como emprendedora? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estabas tan contenta? Llévanos a ese sitio. Por supuesto, tener mis hijos. Para mí mis hijos son la gloria día a día. O sea, es como si me viniera a buscar un novio nuevo. Todos los días me despierto y voy a compartir cómo está. No estoy cansada de verlos, no estoy cansada de que se porten mal. O sea, muero por ellos. Como emprendedora, como bailarina, yo tuve la oportunidad de bailar en Broadway, en el Amsterdam Theater, a mis 35 años. O sea, no cuando era joven, no cuando estaba en New York haciendo, sirviendo mesa y haciendo mis audiciones. Yo me vine a Panamá, yo armé mi escuela y yo de alguna manera me encontré un contacto que yo tenía escrito en alguna de mis agendas. Le escribí, nos audicionaron y mi grupo de bailes, o sea, incluyendo mis niñas, pudimos bailar en el Amsterdam Theater en Broadway. ¿Ok? Estudio 9 salí en la mampara, con las luces, todo eso. Y para mí fue increíble porque yo dije, lo que yo no pude lograr, se los estoy dando a estas niñas. O sea, lo que yo no pude hacer, o sea, mis teens, ustedes lo tienen en los pies. Y lo otro que fue espectacular fue cuando se hizo la obra Mi Vida Doméstica, que la hizo un venezolano que se llama Benjamin Cohen, que es un señor que a mí no me conocía de nada y me entrevistó un día y se puso a escribir y cuando me entregó la obra casi me desmayó de lo bueno. Pero bueno, fue tan hecha con amor que vendimos 28 noches soldados. O sea, no había gente en el teatro y en Panamá eso no pasa, porque Panamá pues es un lugar pequeño, no todo el mundo está tan viendo al teatro, todas estas cosas. Así que bueno, para mí estar en escenario todas esas noches fue glorioso. Claramente los momentos de gloria son escena. ¡Qué bien, qué bien! Mónica, ¿a ti te gusta el picante? Me encanta. ¿A qué le pones picante? A todo. ¿A todo? Casi que me llevo picante en mi cartera. ¿Verdad? Bueno, pues prepara el picante porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. Se llama One Funnel Away Challenge. Durante este reto de 30 días vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate hoy. Recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente en recetadeléxito.com diagonal reto. Recetadeléxito.com diagonal reto. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Ya conocemos tu mayor fortaleza. ¿Tú podrías identificar cuál es tu mayor debilidad como emprendedora? ¿Cuál es tu punto débil? Tengo mil millones de cosas malas. Ok. Yo creo que lo peor de todo, todo, todo es mi memoria. O sea, mi IDD a mí me gana. Soy muy mala con los nombres, como todos los apuntos además. Y por ejemplo, si me toca pagarte 200 dólares todas las quincenas, yo todavía te pregunto, ¿cuánto tengo que depositar? O sea, Mónica, pon atención, tienes tres años haciendo el depósito. Entonces yo digo, pobrecito, pues los que me rodean que tienen que estar así como siendo el eco. Mónica, son 200 dólares. Una persona que admires, que sigas un emprendedor, que respetes, ¿y por qué? No, yo respeto a todo el mundo y todas las personas que emprendan y que son successful, para mí es como, yo sé lo que tienen que haber pasado. O sea, nunca pienso, ay, qué fácil es que a esa gente todo se lo dan. O sea, yo sé que tiene que haber sido un trabajo muy, muy duro, unos sacrificios muy, muy grandes para llegar a donde están. O sea, nada es fácil. No hay un ascensor al éxito. Yo siempre lo digo, o sea, hay una escalera larga, larga, larga. El clima cambia. Así es que yo estoy segura y en verdad yo todas las veces que veo a alguien joven o viejo emprender y que le vaya bien, yo digo, oye, esto tiene que haber trabajado mucho. ¿Y tienes una que puedas nombrar? A lo mejor que sigas en tus redes una de estas personas. Yo te puedo decir que soy súper mega fan de Jennifer López. Ah, eso. Ella no ha parado de trabajar, o sea, she's a working machine. Ella, o sea, yo la sigo y yo me río porque yo digo, ¿ya cuándo va a parar? Estamos en pandemia y ella hizo tres películas, dos videos musicales, se tomó la foto con su familia, vuelve y se regresa. Y bueno, y a veces dicen, Mónica, ¿por qué tiene asistentes? No, pero ella tiene las ganas. Cualquier otra persona se queda en su mansión asoleándose y que le hagan masaje. Así es. Y está trabajando, working, working. Entonces ella yo pienso que es un rumor súper, súper importante, además de que es latina, claramente con pasaporte azul, como yo digo. Ese no es el mismo pasaporte de los otros. Una aplicación, Mónica, que usas en tu celular o en tu computadora que sea de tus favoritas y que quieras recomendar a gente de éxito. Por supuesto, el Instagram es mi empresa, pero uso mucho como para hacer fotografías y cosas así Canva. El app Canva es súper bueno para hacer videos, fotos, flyers, resumes. Si quieres mandar algo cute, o sea, te preguntan cuáles son tus followers, cuánta gente te ve, cuál es tu reach. Y tú haces una foto por el celular, lo tienes que hacer. O sea, no necesitas ni la computadora. Así es que esa es una app súper. Canva, C-A-N-V pequeña a Canva, mi gente de éxito. Tu siguiente gran paso, ¿qué es eso que te quita el sueño por las noches, Mónica? Quiero estar en Netflix, Amazon TV y todas esas cosas en las plataformas. Me he visto todo Netflix en la pandemia y yo digo, a mí eso me sale, a mí eso me sale. Así es, esa es la actitud, como decimos nosotros. Ahora, ¿el mejor consejo que has recibido como emprendedora? Todo el mundo tiene algo que decir y en verdad tú tienes que escucharte a ti mismo. Escucha a tu cuerpo, porque a veces tú dices, no, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. No, también hay que comer, también hay que dormir y también hay que estar con sus amigos y su familia. Y estar haciendo eso no es vagancia, es déjame respirar. Esto es lo que mi cuerpo me está pidiendo y ahora yo sí. Tu hábito de oro, ¿cuál es? Sonreír. Sonreír. Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar. Bueno, el libro está un poco dark, nunca pensaría que me gustara. Me lo he leído como cuatro veces en mi vida, se llama Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas. Es de una española que se llama Lucía Xeberría y me lo encontré un día en una farmacia y necesitaba leer. Yo leo muchísimo. Entonces, pero leo cosas triviales, o sea, que no me tengo que acordar. Recuérdate que mi mente no está muerta. Entonces, cosa que no me tengo que acordar quién hizo qué. Y me lo leí y casi me muero y lo presté y nunca me lo devolvieron. Y lo volví a comprar used por internet y ahora en la pandemia me lo han devuelto. Así que tengo dos aquí. ¡Qué bueno! Y ahora la sigo hasta en redes sociales porque yo no sabía quién era esa autora y ahora la sigo en redes sociales y ya veo que pelea mucho por la mujer. Es muy feminista. Bueno, yo no sé si tú también consumes los libros en el formato de audio, pero si no lo has hecho, aquí tengo algo para ti, para mi gente de éxito, porque yo sé que aman consumir el contenido como podcast y audiolibros, obviamente en este formato como el que estamos actualmente. Así que escucha esto. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Mónica, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, ¿ok? Entonces, dice así. Somos el producto de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido hasta este momento. Por un momento, quítate el traje de Mónica Guzmán Subieta y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Todos los días tiene ese dilema de ir a trabajar y dedicar ese tiempo a algo que no le gusta. Y hoy te escucha hablar con toda esa emoción, con toda esa pasión que cuentas acerca de Netflix, de tu academia de baile y todo lo que estás haciendo como influencer y todo esto. Dice, wow, estás escuchando a Mónica. Ahora sí voy a dar el paso, ese era el empujoncito que necesitaba. Te pregunto, si se va todo, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Mónica Guzmán Subieta haría en los próximos 30 días si empiezas desde cero hoy? Yo además necesito decirle a todas esas personas que odian su trabajo. Yo también tuve un trabajo que detestaba. Y bueno, yo pienso que esa es una etapa. O sea, todo es como un mental. Yo decía, bueno, esta es mi etapa para aprender a hacer estas cosas, para aprender a aguantarme estas cosas, para tener jefes malvados y yo nunca ser una jefa malvada. Y eso fue lo que yo aprendí en ese momento de mi vida. Y creo que agarraría toda esa información que tengo y decir, bueno, voy a empezar de uno en uno. Busco trabajo, llamo a todas las personas que tengo en mi celular, en mi mail y comienzo a mandar mi información y a trabajar de nuevo desde el escalón cero, con perseverancia organizada y con ganas de verdad despertarme todos los días diciendo esto es lo que me tocó. Bueno, mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Mónica. Mónica, estoy seguro que muchísima gente va a querer conectar contigo con lo que haces, verte en las redes, verte en Netflix, saber de tu academia de baile, las historias que tienes también con Jennifer López, que la sigues y las admiras y realmente yo también la admiro y la sigo, porque no solamente es artista como tú, sino también emprendedora como tú también. Así que excelente. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, Mónica? Luego una frase de éxito y nos despedimos. La mejor forma de conectar conmigo, yo me llamo Mónica Guzmán Subieta, todo con Z, estoy en todas las redes sociales, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Instagram es como donde más me conecto, estoy en Facebook y siempre estoy a la orden. La verdad que yo soy agradecida con el mundo y el universo por todo lo que me ha dado. Yo siento que yo tengo muchas cosas, más es que lo que yo puedo ayudar en cualquier consejo que yo pueda dar, yo soy feliz de sentarme y decir, no, no, estás viendo las cosas que no son y estás haciendo lo que no es o estás súper bien encaminado. Eso a mí no me afecta y ojalá pudiera ayudar a más personas. ¿Y tu frase de éxito cuál es? Despiértate temprano y créetelo, créetelo. Te puedo despertar a las 12 del día, pero créetelo, despiértelo temprano y créetelo y comienza a trabajar. Qué bien. Hablaste de algo clave aquí antes de despedirnos, levántate temprano. Asumo que te levantas temprano. ¿A qué hora te despiertas? Me despierto a las 6 de la mañana porque me toca dar clase a las 7, entonces me gusta estar media hora antes con mi Spotify puesto, todo conectado para no estar como, ay, en la corredera, lo que sea. Y me tomo mi café, mi agua y mis hijos todavía duermen. Así es que estamos como en paz. Mónica, quiero darte las gracias, amiga, por estar acá, por estar dispuesta a compartir un pedacito de lo que haces, de tu jornada como emprendedora, de esas historias tan fascinantes y emocionante e inspiradora. Así que no te vayas, pero que no sea la última. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi gente de Éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com para que tengas acceso a los enlaces de todo lo que comentó hoy Mónica Guzmán, su dieta, su recomendación del libro, sus redes sociales, sus páginas, cómo continuar esta conversación con ella. Obviamente, entrenamientos gratis y mucho más. Y si estas historias son las que te mantienen con la vena de emprendimiento viva para seguir adelante, te dan esa dosis de inspiración, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast desde cualquiera de las plataformas que nos escuches, ¿verdad? Ya sea en iTunes o en Spotify, iHeart Radio, Google Podcast, cualquiera de ellas, para que no te pierdas ninguna de estas historias. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de Éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de Éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.